Llegó el convoy, con doce res de bajón, el señor de la milicia, y va a ver a otro señor. De la urgencia fue la llamada, y esto fue lo que pasó, camuflajeados, toda la gente de Japón. Llegó el convoy, con doce res de bajón, el señor de la milicia, y va a ver a otro señor de la milicia, y va a ver a otro señor. Llegó el convoy, con doce res de bajón, el señor de la milicia, y va a ver a otro señor. Llegó el convoy, con doce res de bajón, el señor de la milicia, y va a ver a otro señor. Llegó el convoy, con doce res de bajón, y va a ver a otro señor. Llegó el convoy, con doce res de bajón, y va a ver a otro señor. De la mijo, con doce res de bajón, y va a ver a otro señor. Gol el convoy, con doce res de bajón, y va a ver a otro señor.